Voluntades férreas. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Pero decidir acerca de nuestra sexualidad sin ser sometido a la censura para algunas personas ha sido un reto. Documental Voluntades Férreas. Tres historias de vida sobre diversidad sexual. Lunes, 19 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos.